Este Yom Kippur escuché una historia que me dejó pensando mucho y quería que ustedes también la escucharan. Se trata de un hombre que su esposa falleció y en el funeral él no podía parar de llorar. Cuando todos se fueron del entierro, él se quedó mucho tiempo llorando en la tumba de su esposa. El rabino encargado del entierro se acercó a él y le dijo que ya era momento de irse. Pero el hombre le respondió, no puedo irme rabino, yo la amaba de verdad y siguió llorando en la tumba. Pasó un buen rato y el rabino le volvió a decir que ya era momento de irse y el hombre volvió a contestarle que no podía irse porque de verdad él amó mucho a su esposa. El rabino decidió esperar un tiempo. Cuando ya se estaba haciendo muy tarde, volvió a acercarse al hombre a decirle que se tenía que ir y el hombre le contestó, Rabino, usted no entiende, yo amaba muchísimo a mi esposa y casi se lo dije. Ese hombre casi se lo dijo, pero nunca llegó a decírselo. ¿Y nosotros queremos llegar a casi decir cosas o a casi hacer cosas? Obvio que no, pero nos puede llegar a pasar eso si no tenemos conciencia que somos mortales y que esta vida se va a terminar en algún momento. A todos les aterroriza la idea de la muerte, pero la Torah nos enseña que a veces pensar en la muerte puede ser muy liberador porque te permite tomar más conciencia de esta vida y de la importancia de hacer las cosas ahora y no dejarlas para después. Trata de pensar un par de minutos quiénes son las personas que más amas en tu vida. Tal vez estás pensando en tu esposo, en tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus amigos. Y ahora piensa, si esas personas ya no estuviesen en este mundo, ¿qué cosas te habría gustado haberles dicho? Afortunadamente, todavía tienes la oportunidad de decirles esas cosas. No pienses mañana les voy a decir, porque no sabemos si va a haber un mañana. Trata a esas personas con cariño. Demuéstrales tu amor no solo con acciones, sino que también con palabras. Aprovecha cada relación que tienes como si fuese el último día con esa persona. Y así vas a poder decir, yo siempre le dije te amo.